A través de terceros, el Hotel Gran Bahía Príncipe anuncia un nuevo megaproyecto residencial que sin lugar a dudas dejará daños irreversibles a la flora y fauna. No obstante que en meses anteriores, hasta la cebernat del centro del país había suspendido unos permisos, desde luego por sus descomunales daños ecológicos, sin tomar en cuenta la contaminación que están provocando al fondo marino, que no solo consiste en el derrame de aguas negras, sino que igual un grave atentado en contra de las tortugas marinas, que incluso fuentes ecologistas como Nancy de Rosa asegura que muchas de estas especies han muerto asfixiadas al ser enmarañadas por los costales que se desprenden de los espigones que el grupo español Piñero colocó en las orillas de las playas y dentro del mar. Es un nuevo proyecto que está en el residencial de Bahía Príncipe, el nombre del proyecto es DAO, es un proyecto inmobiliario que va a constar de condominios y de casas, se iniciará en las próximas ocho semanas. La extensión del desarrollo son un poco más de 100 mil metros cuadrados. Toda la infraestructura, ahí el grupo de Bahía Príncipe se ha invertido muchos millones de dólares. Con este descomunal daño ecológico que está usted viendo en pantalla, amable televidente, el presidente de la Asociación de Profesionistas de Tulum, Javier Flores y Flores, dijo que se debería investigar más a fondo a los responsables del Hotel Gran Bahía Príncipe, españoles de origen, entre ellos a su gerente en el domino municipio, José María Torquemada. Es grato mencionar que la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa revocó la autorización al proyecto NAACACHAN, que no es otro que el de la ampliación y campo de golf del Hotel Bahía Príncipe. El resolutivo, sin embargo, llegó tarde, pues el desarrollo está concluido en la fecha que se dictó dicha sentencia, que fue el 13 de julio de este 2010. Tomando en cuenta que el nuevo proyecto del Grupo Español Piñero, que se desarrollará del lado poniente de la carretera Tulum-Playa del Carmen, mismo que hoy fue anunciado, resulta importante recordar que el proyecto anterior, que se encuentra en el mismo lugar, fue autorizado contraviniendo varios criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Corredor Cancún-Tulum. Entre las irregularidades se encuentra la transferencia de densidades. Excede el 15% de desmonte de cobertura vegetal permitido. En una parte del proyecto que se otorga, permiso para la construcción de 648 cuartos de hotel, a diferencia de los 178 que es posible construir, en base a lo establecido al puente. Así como la autorización de 114 departamentos, a diferencia de los 30 permitidos por el ordenamiento ecológico. Con imágenes de Orlano Esquivel informo para Notivision Francisco Canul.